Buenos días, buenos días señores periodistas, secretario general del MAS, secretario general del Estado Miranda MAS, mi persona. Hoy estamos aquí para darle la noticia a Venezuela y al municipio de Los Alias, San Antonio de Los Altos, para el respaldo que hemos decidido, el comité de Los Alias junto con la dirección nacional, darle el respaldo al señor Ovidio Lozada como candidato al municipio de Los Alias. ¿Qué es el compromiso de los Alias y el más de Los Alias? No le resolvieron el respaldo a Ovidio Lozada. Primero le vieron la cara a los ciudadanos y a los vecinos de Los Alias. No le vieron la cara a los partidos. No pensaron en un reparto o distribución de posiciones públicas. Le preguntaron primero a los vecinos de Los Alias cuál era la mejor decisión para un partido, para el movimiento socialismo fuerza democrática que hoy se ha convertido en una plataforma. Una plataforma de la defensa de los derechos y las libertades públicas. Una plataforma de los inhabilitados. Una plataforma de la unidad. Pero una plataforma también de las ciudades. Es que ciudades como San Antonio, ciudades tradicionalmente dormitorios, que no tienen todos los servicios públicos que queremos, que cada día, por supuesto, quieren mejor calidad de vida, y quieren renovación de su propio liderazgo, piensan que ciudadanos, que son profesionales exitosos, gerentes exitosos, ciudadanos comprometidos con San Antonio, y Ovidio Lozada, es sin duda un luchador incansable. Es por eso que hoy queremos ratificar que con esta decisión el MAS no le ve la cara a los jefes de los partidos políticos. Con esta decisión el MAS le ve la cara al ciudadano de San Antonio de los Altos. Le ve la cara, sin ninguna duda, una y otra vez a San Antonio, al vecino y al ciudadano. Y queremos decirle que Los Alias merece más y mejores servicios públicos. Porque Venezuela merece más. Porque San Antonio merece más. Apoyamos Ovidio Lozada. ¡Unidad! 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 Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un grato placer visitar esta tradicional casa, pero ahora esta renovada casa, remozada casa del movimiento del socialismo, fuerza democrática, y más aún ahora que la visitamos porque, bueno, han tomado esta decisión que sabemos nunca defraudaremos para nosotros y agradecemos la palabra de José Antonio España, su secretario general de Dani Morilla, secretario municipal, gracias a Báez, su secretario del Estado Miranda, Ovidio Lozada y su equipo nos sentimos profundamente orgullosos de esto. Nosotros, desde que iniciamos nuestra campaña, dijimos que estábamos restiados con la unidad. Ahora, la unidad se construye con ese trabajo que venimos haciendo, la unidad la hemos venido bregando día a día en ese trabajo en nuestra comunidad y esto no es otra cosa que consecuencia de ese trabajo. La gente que nos ha visto sabe que somos un equipo sincero, fundamentalmente, que somos un equipo de brega, somos un equipo que no hemos tomado esto muy en serio porque creemos que estamos en plena posibilidad de desarrollar un municipio de la excelencia. Nosotros decimos, no vamos a pasar por debajo de la mesa, nosotros vamos a hacer de San Antonio mucho más que una ciudad dormitorio y lo decimos a los cuatro vientos porque creemos que tenemos la verdad en la mano porque no lo hemos ganado y por eso nos faltaba la guinda de verdad de la unidad y esa guinda anaranjada se la acaba de dar el movimiento al socialismo. Agradecemos profundamente ese apoyo, sabemos que vamos adelante, sabemos que estamos a punto de caramelo porque en las próximas horas vamos a cantar victoria en San Antonio. Yo sí les pido, en respeto a ese esfuerzo que vienen haciendo estos dirigentes nacionales, que juguemos con coherencia, que esperemos indudablemente que salga para San Antonio la decisión sobre cómo vamos a atender definitivamente la candidatura unitaria. Nosotros somos pacientes, pero sabemos que de nuestro lado se reúne una set de victorias que es indetenible, que es incansable, mejor dicho. Así que agradecemos a la gente del MAS y ahora somos mucho más para poder hacer el trabajo de un mucho más. ¡Unidos somos más! 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 ¡Unidos somos! ¡Unidos somos! ¡Unidos somos! ¡Unidos somos!